Hola, muy buenas, soy Esquizorol y aquí estamos en el primero de una serie de vídeos en el que os voy a enseñar algunos aspectos sobre el Samsung Galaxy S8 Plus. Esta vez vamos a empezar con lo más temido, la batería. Y bueno, ya estamos aquí con el Samsung Galaxy S8 Plus y tengo que decir que va a ser un vídeo cortito, ya que como ya os he dicho va a ser sobre la autonomía, sobre la batería del Samsung Galaxy S8 Plus. Y la versión S8 Plus es la que más batería tiene de las dos versiones del S8. Así que bueno, primero vamos a empezar porque yo quiero daros datos contrastados, ¿vale? Y es que he ido haciendo algunas capturas de pantalla según los días que lo he tenido. Yo lo recibí cercano a la primera captura de pantalla. La primera captura de pantalla fue el día 25 de abril a las 3 de la mañana. Ya que no sé muy bien si hice la primera captura ese mismo día o al día siguiente. Pero desde luego lo dejé cargar al 100% antes de empezar con el primer consumo. Y el primer consumo fue muy bárbaro. Fue 7 horas 34 minutos respecto a un 100% de batería y me quedaba un 2%. Eso a las 3 de la mañana. Así que la autonomía ese mismo día fue brutal. Tengo que decir que esto fue con los valores predeterminados del teléfono. Por lo tanto, no fue en 2K, que es la máxima resolución del dispositivo. Cambiamos de día y estamos a día 26 de abril, también a las 3 de la mañana. Y otro consumo brutal, 7 horas 44 minutos. Prácticamente seguimos con la misma dinámica de la captura anterior. Al siguiente día, ya estamos hablando del día 27 de abril a las 2 y 31, decidí poner el móvil en 2K. Y ese día, el móvil me aguantó 5 horas 41 minutos, pero aún sobrándome 29% de batería. Así que, por lo tanto, podemos entrever que el consumo iba a ser también muy bueno y muy cercano a los dos días anteriores, pese a este día estar en 2K. Así que el consumo debió ser muy bueno. Lo que pasa que eran las 2 y media de la mañana y no tenía ya más ganas de nada. Pasamos al día siguiente y tengo que decir que, aunque no salga el dibujito de 2K que me he hecho antes rollo chuleta, tengo que decir que no he vuelto a bajar de 2K, ya que he visto que el móvil me aguanta muy bien el día. Así que no he querido bajar la resolución. Tenemos 6 horas 25 minutos y aún nos queda un 11% de batería. Tenemos que recalcar que ese 11% de batería, aunque suene a poco, va a estirar muchísimo. Y lo más probable es que nos llegue a las 7 horas o más de pantalla en el Samsung Galaxy S8 Plus. Tenemos que tener en cuenta que el 90% que hemos gastado ha sido repartido en 6 horas 25 minutos. O sea, tener en cuenta que un 11% es mucha batería en este caso. Y seguimos con la pantalla 2K. Y aquí ya viene un problema. Y es que hubo un día, bueno, para contrastar, que no sé si lo he hecho, tengo que decir que fue el día 28 de abril a las tantas de la mañana también. Este día fue 5 horas 44 minutos y me quedaba un 5%. Por lo tanto, este consumo ha sido bastante peor que los anteriores. De hecho, dos horas menos. No sé qué pasó ese día. No sé si se me quedó algo encallado. Pero sí que tengo que decir que fue a fecha 3 de mayo y los anteriores fueron día 28 de abril. Así que desde entonces hasta el 3 de mayo fueron consumos muy buenos y que no vi necesario hacer ninguna otra captura de pantalla. Pero este día la hice porque el consumo fue demasiado corto respecto a los otros días. Que seguramente cualquiera de nosotros se va a dar con un canto en los dientes de tener tanta batería. Y bueno, este ha sido el último consumo que he tenido. Tengo que decir que durante estos días no he llegado ya otra vez a las 7 horas y media que me daba el Samsung Galaxy S8 Plus al principio de mis consumos. Pero bueno, también tengo que tener en cuenta que ya no estoy con la pantalla en Full HD, sino que la tengo en 2K. Y que bueno, es probable que se haya podido resentir un poco la batería en ese aspecto. De todas formas, hoy también tengo un 44% de batería restante. Y vamos a comprobar que en ajustes, batería, vamos a controlar las horas de pantalla que llevo hoy. Y son 3 horas 22 minutos. Podemos echar a cuentas más de 6 horas de pantalla con el Samsung Galaxy S8 Plus hoy. Pero es que hoy lo he sincronizado con el Huawei Watch. Así que tenemos que tener en cuenta que va a ser un muy buen consumo. Que no va a llegar a las 7 horas y media que me hacía al principio. Pero que de todas formas nos va a dar un muy buen sabor de boca. De hecho me ha recordado mucho al Moto Z Play que tan alegremente recuerdo. Así que muy bien el consumo del S8 Plus. Espero que volver otra vez a la dinámica de las 7 horas y media que me hacía al principio. Supongo que tendría alguna app encallada que los días que me ha dado un mal consumo no quito esa app en segundo plano. Y bueno, espero poder dar con ella y cargármela porque prefiero llegar a las 7 horas y media. Aunque obviamente no necesito realmente más de 6 ya que aunque yo sea un usuario muy avanzado no se necesita tanto. Así que muchas gracias por verme, muchas gracias. Opinad sobre la batería del S8 Plus, que os parece, en comentarios. Y suscribiros si queréis más vídeos ya que voy a subir más partes del S8 Plus. Así que muchas gracias por verme y hasta pronto.